Muy buenísimas noches a todos. Queremos dirigirnos a todos los españoles para decirles que ha comenzado una nueva etapa política en España. Ha nacido y se ha consolidado en España una nueva alternativa política a la izquierda. Una alternativa política clara, una alternativa política limpia, una alternativa política beligerante y valiente contra los postulados de la izquierda y del separatismo. Nos dijeron que éramos demasiado radicales y que teníamos que moderarnos. Nos dijeron que era mejor que escondiésemos nuestras convicciones porque así nadie nos votaría. Nos dijeron y os dijeron sobre todo a vosotros que erais culpables por votar cosas diferentes a las que votabais. Os dijeron incluso que era mejor que os astuviéseis. Intentaron de todas las maneras, hasta la extenuación, hasta el último día, incluso en la jornada de reflexión, todos los medios progres y una parte muy importante de los medios de comunicación que apoyaban a la derechita cobarde desmovilizar hasta extinguir al electorado de Vox. No lo han conseguido. Y no solo eso. Hemos conseguido consolidar en España una alternativa en todas las instituciones democráticas. Hemos demostrado que se puede construir una alternativa política sin complejos. Y les voy a dar los datos porque conviene que los veamos detalladamente. Vox no solo está en el Congreso de los Diputados con 24 diputados y está en el Senado. Vox ya está en el Parlamento Europeo con tres eurodiputados habiendo pasado de 250.000 votos a 1.400.000. En solo seis meses hemos logrado eso. Pero hemos logrado también tener representación en la Comunidad Autónoma de Murcia, en la Comunidad Autónoma de Madrid, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la Comunidad de Cantabria, en la Comunidad de Aragón, en Asturias, en las Islas Baleares, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, en Ceuta y en Melilla. Y aún os digo más. Vox no solo ha conseguido tener representación, sino que ha conseguido algo mucho más importante, que es ser determinante casi en el 30% de las capitales de provincia de España para elegir a los futuros alcaldes. A día de hoy hay que contar con Vox para elegir alcalde en Burgos, en Almería, en Santander, en Badajoz, en León, en Jaén, y también en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, hay que hacerlo en Guadalajara, en Palencia, en Teruel, en Zaragoza, en Alicante, en Córdoba, en Granada, y hay que hacerlo también en el Ayuntamiento de Madrid. Y no solo eso. Vox es determinante en tres comunidades autónomas y en dos ciudades autónomas, las ya dichas de Ceuta y Melilla, pero es determinante, como lo ha sido en Andalucía, en Murcia, y en estos momentos, si no ha cambiado el escrutinio, es determinante también en la Comunidad de Madrid para evitar que gobierne la izquierda. A pesar de los brutales y sistemáticos intentos de llamadas al voto útil para desmovilizar a nuestro electorado, a pesar de todo, Vox no solo ha resistido, sino que ha entrado con fuerza y ha consolidado una alternativa política que dice claramente que dentro de cuatro años la historia política de España será totalmente distinta y esa es nuestra gran responsabilidad. Quiero decirles también, y que no lo dude nadie, que Vox va a hacer valer sus votos. ¿Y esto qué significa? Significa que no vamos a admitir cordones sanitarios de ningún tipo. Significa que no vamos a admitir insultos, estigmas o etiquetas de aquellos que para gobernar tendrán que pactar con nosotros. Y significa que algunos deben tener muy claro que quien quiera contar con nuestro apoyo para establecer mayorías alternativas tendrá que ser respetuoso y flexible, como Vox se compromete a ser. Sabemos, a pesar de estos momentos de alegría por los logros conseguidos, que hay millones de españoles preocupados, no solo por algunos de los resultados electorales, de esta noche en algunas ciudades, sino también por los resultados electorales de las pasadas elecciones generales. A pesar de ello, queremos lanzarles un mensaje de tranquilidad y de serenidad. Queremos decirles que tengan esperanza, que confíen en nosotros, que Vox no va a defraudarles y que Vox va a luchar todos los días, en todas las instituciones donde nos han dado la confianza, para evitar que la izquierda y el separatismo destruyan España y destruyan nuestras libertades. Estamos resueltos a representar a todos esos españoles que nos han votado en instituciones nacionales, europeas, autonómicas y municipales. Pero estamos también dispuestos a representar a esos que todavía no nos han votado porque no nos conocen suficiente, porque nos conocen mal o porque han recibido un mensaje distorsionado sobre Vox. A partir de ahora, Vox tendrá las tribunas de todas las instituciones para que nuestro mensaje llegue nítido, claro, sin interferencias de otros partidos o de medios de comunicación. Muchísimas gracias a todos y a seguir trabajando por España y por la libertad.